En tus pasos sentí mi canción, latiendo en mi ser, y en tu abrazo encontré la razón. No, no te olvidé, como el alma a la piel, como el beso primero, como tinta al papel. En tus brazos encuentro mi hogar, me aclara el laberinto de dudas, poder navegar en el mar de tu espalda desnuda y volverte a besar. En tus brazos encuentro mi hogar, me aclara el laberinto de dudas, poder navegar en el mar de tu espalda desnuda. Y volverte a besar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!